Muy buenas, soy Freddy Ligi, entrenador de los equipos de la Federación de Madrid y lo que vamos a ver hoy es un golpe, una bola pegada a un árbol y vamos a utilizar dos métodos para sacarlo de aquí. La primera sería jugar a zurdas y a zurdas podríamos utilizar un shank, en este caso tenemos el Niblick, vamos a dar la vuelta al palo, lo podríamos coger al revés también, con la mano izquierda por debajo de la derecha, como si fuéramos turbos y lo que haríamos sería colocar la cara del palo apuntando al objetivo, cargar el peso un poquito al lado derecho y hacer el swing para pegar a la bola. Sería esto más o menos. Y la segunda opción que tenemos, tenemos la bola otra vez colocada aquí, yo creo que es la más fácil, lo que pasa es que hay que entrenarlo, sería colocarnos de espaldas al objetivo, colocar la cara del palo apuntando al objetivo, coger el palo un poquito más corto y con un simple balanceo de muñeca, tac, dar un golpecito a la bola hasta que se acerque a la bandera. Otra opción que podríamos utilizar a zurdas, en vez de coger el Niblick, el abierto, el shank, vamos a coger un hierro 4, por ejemplo, que tiene la cara del palo más plana por detrás, y lo que vamos a hacer es, podríamos dar la vuelta al palo, coger las zurdas otra vez, hacer el gesto este, o con la misma posición del palo darle con la parte trasera, cargamos lo mismo el peso un poquito al lado derecho y hacemos el golpe. Ahora va a salir rodando, y se queda al lado del agujero. Ahora va a salir rodando, y se queda al lado del agujero. Once. Are. Gracias.